¿Qué es el fonoaudiólogo? Bueno, en general el rol del fonoaudiólogo, como su nombre lo dice, es fundamental. Es el profesional especialista en la comunicación de las personas porque podemos pesquisar, gracias a una evaluación auditiva, por ejemplo, pesquisar alguna alteración que pudiese conllevar como consecuencia alguna alteración en la sociabilización de ese niño, retrasos en el desarrollo del lenguaje, por ejemplo. En el fondo poder pesquisar eso es súper importante y nuestro rol ahí es vital. Una vez que se diagnostica, nosotros vamos a participar dentro del proceso de rehabilitación que ese niño pueda tener que, que se tenga que incorporar y finalmente nuestra finalidad es que ese niño logre desenvolverse de manera eficiente y efectiva en todos sus entornos sociales, en el colegio, con su familia y pueda sociabilizar, integrarse a esta sociedad finalmente. Gracias por ver el video.